Nuestros gladiadores del equipo rojo se preparan para conocer cuál de ellos será el nominado. Atención equipo amarillo, el equipo ganador este día. Tienen exactamente 30 segundos para darnos a conocer a través de su capitán el nombre del primer nominado varón de esta semana a partir de este momento. El equipo amarillo ya parece tener la decisión. Muy felices, muy contentos. Ross, mini, mini. ¿Fue difícil tomar la decisión? Para nada. ¿Hay una estrategia? Una estrategia hecha y es más que fácil hacer. Le voy a pedir que cuando le pregunte el nombre, solo me dé el nombre y se limite a ir a darle la polera al gladiador, ¿ok? O sea, no va a ir. Me dice el nombre y punto. ¿Le parece? Muchas gracias, René. Muchas gracias. Señoras y señores. Señoras y señores, atención. El primer nominado varón de esta semana por decisión del equipo amarillo es... Santiago. Santiago. ¡Santiago! Es el primer nominado de la semana. Recordemos que el equipo rojo el día sábado, como lo decíamos, había ganado el poder. Había ganado la competencia por 200 puntos. Pese a eso, tenemos nuestro primer nominado. Y recordemos que solo sabe el poder nuestro capitán Marcos y nuestro notario de fe pública. Está claro que Marcos no ha querido utilizar el poder. Tampoco sabemos cuál tiene. Tampoco lo sabemos. Pero el día que conozcamos el poder y usted se entere de que con este poder podía haber perdido el equipo amarillo... ¿Se va a molestar con el capitán, Santiago? No, no, para nada. Yo siempre estoy feliz de ir a nominaciones, entonces tranquilo. ¿Lo esperaba del equipo amarillo? Sí, sí, lo esperaba porque sus competidores siempre buscan debilitar el equipo rojo, pero no van a poder. No teme irse a la banca, lo noto muy seguro, Santiago. Sí, la verdad que sí. Lo único que hacen es fortalecerme, entonces estoy tranquilo y esta noche ganamos. Perfecto, Santiago. Lo tengo que invitar a pasar a pastillas de nominación.